Deja de esconderte Te pillé Florín, ¿eh? ¿Dónde te has escondido? Pero sal ya, ratilla Deja de jugar al... Al escondite, ¿estás en tu cama? Florín, ¿dónde te has metido? Florín, ¡en la hoguera! Bueno, espero que en la hoguera no esté Porque se convertiría en Florín frito Y eso no mola, ¿estás en el cofre? No, en el cofre no está ¿Dónde está Florín? Ah, ah, ah En realidad llevo ya tres días buscando a Florín Y aún no la encuentro La última vez jugamos al escondite Pero no recuerdo dónde se... No, 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 no No, no, no No, no, no No, dime que no, dime que no Dime que esto no es, esto no es El cuerpecito de Florín Florín Nooo ¿Qué? Florín ¡Ha muerto! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Conto! ¡Arián, arián en la casa! Pero... ¿Quién es? ¿Hay alguien aquí? Sí, 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 hay alguien ¡Por claro que hay alguien! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Han llegado en el peor momento! ¡Han llegado en el peor momento! ¡Pero qué ha pasado! ¡Que ha muerto, Florín! ¡Que ha muerto! ¡Florín! ¡No puede ser! ¡¿Cómo murió?! Yo qué sé, estábamos cuando escondiste y dejé la puerta abierta a esta del patio y creo que se lo he comido la llama o algo ¡Pero qué irresponsable eres! ¡No me peguen! ¡Yo qué sé! ¡Si es un toque de tierra! ¡¿Cómo iba a morir?! ¡Pues ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Qué asco! Pero te vengo a dar un poco de felicidad ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque he ido a una mindchamp ¡He matado al Wither! ¡Dios mío, lo que me ha dado! ¡Un corazón! ¿Un corazón? ¡Sí! ¡Mira! ¡Es un corazón medio extraño! ¡Esto es como una vida extra, ¿no? ¡Sí! A ver, fíjate si te lo puedes comer. Eh… Eh… No, no me lo puedo comer. No puedo. Pero yo qué sé, que estamos duros, ¿para qué quiero yo esto? No me lo puedo comer. No eres tan pro como Minecraft. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué estás haciendo? No, no. Mira lo que voy a hacer. ¡Un segundo! Eh, mira lo que voy a hacer con este corazón. A ver, a ver, a ver. Hazlo, hazlo, hazlo. Pongo este corazón por acá. ¿Vas a hacer un reloj para volver atrás en el tiempo de recuperar a Florín? ¡Es un crack de verdad! ¡Mira! ¡Mi… ¡Graciooon! ¡Es un Florín moco! ¡Te lo regalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero yo pensaba que Florin era el único en el mundo What? Que? Que has hecho? Como mola Como mola Pero que no te has dado cuenta? No ha salido al mundo exterior Mira ven Que guapo que guapo Ven 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 Hay que hay un Florin en forma de cofre Mira Florin es en forma de cofre Como mola Ostras Hay un montón de Florin Y podemos craftear a A mi Florin Claro que se puede pero necesitamos otro corazón Vale damelo damelo Pero no ya lo desperdicie loco No Pero tu eres tonto Pero como que 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 Has desperdiciado el único corazón En un moco de slime Pero tengo otra idea Se como craftearlo Si se puede craftear Si dime dime como Se necesita una esmeralda pero no se de donde conseguí una esmeralda No loco Las intercambie todas con los aldeanos No puedo creer Vamos a matarnos a esos aldeanos Si nos quedamos Tengo que revisarlo Tengo que revisarlo en el cofre Solo tengo madera Tío Solo tengo madera Que asco A no ser Mayo Yo conozco la manera de encontrar esmeralda Tenemos que ir al puesto de Pillagers Que se robaron las esmeraldas del pueblo No me lo puedo creer Se las robaron a los aldeanos Vale 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 Sígueme sígueme Hay que ir Al bosque Vale pero toma Antes de eso debes equiparte Toma Te doy mi espudo y mi espada Gracias Vamos a la aventura A recuperar la plena por los Pillagers Malditos Malditos Vete pa acá Vámonos Hola que guapo Que guapo Última tenemos un acompañante Así es Venga te doy mi espada Hola Hola Pues se va con tu espada Vámonos Vámonos A la aventura A la aventura Vamos Moco no te quedes atrás 20 minutos después A ver si no recuerdo mal Los Pillagers Tendrían que estar por aquí La verdad Pero es que Eh un charco de lava Aquí no están los Pillagers Loco ¿Dónde estáis? Que no llegó mi Moco Y se quedó con la espada No me lo puedo creer Qué boludo No te cuesta Se ha robado la espada Y encima no ha venido Se ha asustado ¿Este qué va a ir? No Eh What? ¿Qué es? What? ¿Uno de madera? No, no, no Este Ah sí es de madera Es de madera Es verdad Es un bloque de madera Pensaba que era llamante Mira atrás tú lo que hay Oye Espérate Eh Y un florín Pero Uno, uno Un hermano de florín Es un hermano No estoy llorando Tiene plena Llora por la muerte de tu hermanito Hay que animarle Toma, otro se de pan Ah no Me lo voy a comer yo No, pero yo quiero dárselo a él Toma, otro se de pan, amigo Ahí está Ah no, si le gustan las flores ¿Le gustan las flores? Pía flores, pía flores, pía flores Yo tengo una Yo tengo una nada más No, este es triste A ver, dale Porque a esta no le gusta A ver, venga Tengo que agarrar otra flor Hola Tío Toma, listo Para grabar una Así te quieren Tengo que pillar Porque esto no puede ser A ver, hay que buscar flores Hay que buscar flores Y terrines Mira, si ahí hay otro Está lleno Hay un montón Está lleno Mira, este es de... Como de lana azul ¿Lo has visto? Vale, tenemos que encontrar flores Florecitas, florecitas, florecitas Eh, me... Perdóname, me están... Me están siguiendo Porque tengo una flor ¿Cómo la? Pero la quieren Dásela, dásela Vale, se la doy, se la doy ¡Sí! Vale, sí Están contentos Tengo más, tengo más Y pierdo más Toma Hola, mira Se han enamorado de mí Hola, hola, hola Toma, toma, toma Oye, pero flipa Oye, el siguiente es el mío No, que no es el tuyo Es el mío Es verdad, el mío es florín El mío es florín No puedo tener otros bloquecitos Bueno, puedo Pero no de tierra No, 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 mira Hay uno, hay uno de Lukeyblog Allá abajo ¿Dónde? Hay un florín de Lukeyblog Aquí, mira, ven Sígueme ¿Vale, Lukeyblog? No queda mucho el rastro ¿Hay uno de Lukeyblog? Por aquí, yo lo vi, yo lo vi Mira, aquí en la cueva hay uno Mira, mira, ven Tengo que ver esto Tengo que... ¿Qué? ¿Qué? Un florín de Lukeyblog Un florín de Lukeyblog Y te da buena suerte Que hay que domesticarlo Sí, sí, sí Pero si ya lo de... Mira, me quiere Me da toda... Tío, pero, 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 pero Pero, tío, apartaos Apartaos ¿Por qué tengo, tío? Pero, porque hay tantos Que Víctor es mío Esto es una maldición Esto es una maldición Loco, yo se lo quiero el de Lukeyblog A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Y bueno, y a este pobre Y al calvo este También Y al cubre Mira, pero yo no... Pero, tío, pero, ¿por qué hay tantos? A ver Hay un Víctor para todos El calvo Lleva hasta el calvo Pobre Vaya, vaya Hay que encontrar una montura Aquí he visto Antes he visto un portal ruinoso Y puede que tenga loot, ¿eh? ¿Te imaginas que tiene monturas? Guay, si tengo una sable La hicimos luego Aquí está, por aquí Ven, ven, ven Aquí arriba Vamos, vamos Dime que hay cofre Dime que hay cofre Dime que hay cofre Y... Sí, hay un cofre, hay un cofre Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí hay Tienes monturas Una para mí Una para ti Y otra para... Yo no para no sé quién Para nadie Para el suscriptor que se suscriba A ver Primeramente me pongo un casco de oro protegido Y luego, ¿dónde está ahí? Yo creo que el de Lucky Block ¿Dónde está el de Lucky Block? Bueno, yo te ayudo a buscar ¡Cómo mola! Yo también quiero uno ¡Hola! ¡Qué... ¡Qué guapo! Oye, pero... ¡Eh! ¡Eh! Que yo no quiero ir para allá A mí no me hace caso Pero... Loco, pero que el mío... Pero que son... Y aparte se cansan Mira, el mío tiene la careta triste Loco, pero si es que no me hace caso No necesitaremos algo más ¡Claro, Mayo! Necesitamos una... Necesitamos una caña con flor ¿Sabes? Colgamos una flor de la caña Y lo podemos conducir como un cerdo Vale, vale, vale Hay que encontrar hilo Hay que encontrar hilo Y de paso a ver si encontramos los pilagres Que yo quiero devolver a la vida ¡Mi florinchito! ¡Vámonos! A ver si está por aquí ya ¡Hala, mira, un cerdo! ¿Un cerdo qué es? ¿Qué es un cerdo? ¿Es un bloque de... ¡Pero, mira, un cerdo! ¡Este es un bloque! ¡Ja, ja, ja! ¿Este es rosita? ¡Cómo me mola! Pero ya no me quedan flores, tío Es que ya no me quedan flores ¡Esto sí es un cerdo! ¡Tenemos que...! ¡Eeeh! ¡Una librería! ¡Uy! ¡Una librería! ¡Este es el más sabio del pueblo! ¡Este es de la tía! ¡Hay que encontrarlo al fondo! ¡Hay una villa! ¿Una villa? ¿En serio? ¿Una villa? Vale, vale, vale Tenemos que encontrar hilo Hay que encontrar hilo en la villa Si no, podemos ir a una mina Y de ahí matar a gañas Y mira lo que hay aquí Hay una... Vale, esta es una super mina, ¿no? Vale, vale Vamos al pueblo Oye, y si está haciendo de noche Hay que apurar, no sé Sí, hay que apurar Si, hay que apurar Está haciendo de noche A ver, eh... Tenemos que encontrar hilo No hay nada Aquí hay un cobre, aquí hay un cobre ¡Uh! ¡Pan! ¡Hala! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ey! ¡Una de hilo! ¡Una de cuerda! ¡Una de cuerda! Vale, necesitamos dos más Para hacer una caña Me lo llevo Y un pico Me lo llevo también Aquí... Mira, aquí hay más pan Y hay una casa Vale, sí, busca ¿Te imaginas que hubiese Florines zombies? ¡Wow! Mejor no verlos Mejor no verlos Porque nunca mueren Son... Hola, aldeano Hola, Roberto Gracias, Roberto Vale, ya estoy durmiendo, eh ¡Yo también estoy durmiendo! Mañana ¡Y nuevo día en Villa! ¡Los he perdido! ¡He perdido a Mesterines, Mayo! ¡Los he perdido! ¿Dónde estás, loco? Pero... ¡Que se han dormido! ¡Que se han dormido los tres! ¡Mano, lo que se han dormido los florines, Héctor! ¡Pero despierten! ¡Despierten! ¿What? Se habían dormido ¿Dónde estás tú? ¿Estás abajo? ¡Loco, que despierten! ¡Aquí hay una araña! ¡Aquí hay una araña acá abajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, bajo, bajo, bajo! ¿Cuánto tienes de hilo, entonces? ¡Ah, mira, ahí hay una araña! ¡Aquí hay una araña! Vale, un momento, un momento Antes de ir a poner la araña Dale esa espada a los florines Que si no, se lo van a cargar Dale esa espada Vale, vale, vale Hay que hacerles espada No tengo yo... Yo puedo hacerles, yo puedo hacerles Hago así una mesa de crafteo Y... ¿A cuántos nos vienes ahí, loco? Ya, ya, ya Ya estás alegre, ni todo Y vamos a hacer cuatro espadas Así que, dale esa aquí Al calvo una espada ¿Se le ha dado? No, ¿cómo se le ha dado? ¡Ahora, ahora, ahora! Ahí está, vale, vale Vale A ver, a mí dame una para darle al cofre Que es el que nos guarda Vale, toma, toma, toma Pilla tú una espada por aquí Le voy a dar también al de Lucky Block Una espada Y al azulito una espada Perfecto Van todos armados Así que ¡A por la araña, vamos! Y falté yo Y falté yo No tengo yo nada ¿No tienes nada? Bueno, pues tú Con la mirada Vale, ya, 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 ya Es que a ver si se hace algo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Lol! ¡Lol, chetos! Pero, se robaron el hilo ¡Se robaron el hilo! Alguien se robó hilo ¿Qué fue? No, creo que no lo se No sé Vale, hay que buscar más Mira, de hecho Voy a picar hierro Y vamos a hacernos un poquito más fuertes Porque luego contra los Pilager Tendremos que estar chetos ¡Es verdad! ¡Lol! ¡Es verdad! ¿Has muerto otra araña? What? ¡Tengo tres de hilo! Vale, vale Y yo tengo uno Nos alcanza para dos cañas ya Es verdad Nos alcanza para dos cañas Vale, voy a recoger todo el hierro Mira, mira Tenemos un montón, eh Hemos picado un montón Así que Mesita de crafteo ¡Dame, Iron! ¡Dame, Iron! ¡Dame, Iron! El hierro es para mí ¡Papu! ¡Pues a ver si eso me lo da tu maldito! ¡No! ¡No! ¡Dame, Polo! ¡Sí! ¡Mesita dao! ¡Una patata podrida! ¡Cómete la patata podrida! ¡Ah, que no! ¡Chope! ¡Si te iba a compartir el hierro! ¡Dame, Iron! ¡Yo quiero! ¿Pero cómo te voy a dar el hierro? Ahora te lo buscas tú ¡Logo, tienes un montón! Bueno, vale De la mitad ¡Qué aco! Vale, gracias Ahora tenemos que conseguir Dos corazones No dio nada, loco Así que ahora sí que Solo hay una opción Y es volver a florir a la vida Y de hecho Tenemos que encontrar El puesto de los pilaguer Para pillar Esmeralda, eh Mayo Claro Y oye Y la caña, ¿no? La caña que pasa Es verdad, la caña Es verdad ¿Cuánto tengo de hilo? Pero no sé No sé si va a funcionar, eh Porque yo lo estoy probando Y no me sale A ver, lo voy a intentar Lo voy a intentar Yo soy un pro del Minecraft Ya verás, ya verás Ya verás cómo decir Ya verás cómo decir Hago Este, este, este Pongo aquí Este y este Pongo esto Por aquí La flor Por allí Y tengo una flor En un palo Un palo Yo la quiero Lo tengo A ver Toma, toma, toma Pilla la cuerda Hace la tuya Y de hecho Voy a ver si encuentro Un florín mejor Mira qué chulo es Este, es de miel Es de miel Es de miel Es de miel Un florín de miel Ya lo vi Hola Sí lo has conseguido Pero si estás sudando Si estás sudando Está haciendo gimnasio, chaval El cofre A ver, tengo que pillar Uno muy rápido Uno muy rápido Mira este Este es naranja Qué guapo, chaval Qué chulo Qué chulo Tienes que encontrar Uno, uno épico Y tú Uno ¡Ya veo uno al fondo! ¡Wow! ¡Lol! ¡Uno de TNT! ¡Uno de TNT! ¡Este es el que quiero yo! ¡Hola, amigo! Te voy a llamar ¡Tenecito! ¡Tenecito! Yo lo quería Y mira Uno de Lucky Block también Toma ya, chaval Espera, espera Yo le pongo este tío Que me estás Te estás llevando hasta los míos Vale, a ver Lo voy a probar ¡Sí! Estoy conduciendo Uno de TNT de mayo A ver Vamos, te voy siguiendo Vámonos Correcto Vale, vale, vale A por los pilas El papu ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se sal! Uy, loco, 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 loco Que parece que explota el mío Mira, mira Mira, mira Que te siguen los lanitos Toma Yo voy haciendo amigos Por el camino Otro lanito Tenemos que darle herramientas, eh Si no, no, no Veo ahí el pillador Mira ¿Qué? ¿Ya lo ves? Sí, de aquí se ve A ver, a ver, a ver Tú voy rapidísimo ¡Hola, hola! Voy rapidísimo ¡Uh! Adiós pringao ¡Ah, ya lo veo! ¡Cómo voy rápido! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El último que llegue es un huevo podrido El último que llegue es un huevo podrido ¡Ahí! Te voy a ganar yo Te voy a hacer un huevo podrido Ahora vamos, Teresín Corre, Teresín Llegamos Casi muero Mayo, 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 mayo Os pongáis a dormir ¡Qué buena! ¡Teneresín! ¡Buena, Teresín! ¡Buena, chaval! ¡Lol! Se lo ha cargado ¿Y está chetado? Ahí están los pilares, ¿los ves? Vale, los dos, los, los La esmeralda, eh La esmeralda Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Me he pegado, Teresín! ¡No! ¡Teneresín! ¡Aguantas! ¡Aguantad, Teresín! ¡Ah! ¡Me reventan! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es por aquí, por aquí, por aquí Uy, casi pongo el cuerpo de Polinei ¡Vamos, los pilaguer, loco! ¡Vamos, los pilaguer! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Galletas! ¡Eh! Las galletas nos de ayudan Mira, mayo Loco, aquí está todo lo que necesitamos ¡Sí! ¡Sí! y polvo de redstone vale primeramente la recompensa son galletitas mira como se la come todos coman galletas papus gracias gracias y ahora eh dale a este la pobrecito esta triste come 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 y ahora si y mayo come come galleta a ver voy a hacer aquí la mesa de crafteo y espawneamos a florín eh ¿tienes hueso? no tengo polvo de hueso eh si si ah si tengo vale 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 tengo 3 de polvo de hueso colocamos en el crafteo 3 de polvo de hueso por aquí la redstone por allá florecitas por aquí y el corazón del corazón la esmeraldita siiii el corazón de bloque de mascota el huepecito de florín sale si florín florín loco asi que ya lo tengo a florín y ahora le voy a dar una florecita papu toma que toma si es florín si es florín vale vamonos papus lo logramos cuidado uuuu ya tenemos a florín y ahora vamonos a casa vale pio vamos loco aparecio mira hay uno de lava aquí hola que guapo no 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 cuidado que muero que muero no 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 ay tendre que volver a por florín jajaja